Voy abajo ahí No, mi hermano, que pesado el leech, brother No, mi hermano Echate para atrás, pepo. A ver, yo tengo un bote, yo tengo un bote aquí Esto que viste, tú lo haces, Mariano, es un truque, eso no me ha dejado hacer Es el niño, coño En 7 segundazos Ya, ya, traigo más, ya, traigo más, ya viene en camino A ver, coge ahí Enfríate el culo, perra Y tú no vas a hacer nada Un muerto Mira, 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 ¿me has parado? Ah, no Nada, no tienes nada, no tienes nada No tienes nada, tranquilo Él ahorita no hace eso, tranquilo Tengo bote Estos dos van a ser mis piezas Hasta el minuto 12 Yo que tal, lento, Marianín Vienen los líderes, los críes ahí A ti que te mando Ya, corre, tío, corre, tío Ahorita lo matamos Eh, me dio un gelazo hacer Al leech, papá, al leech es más fácil No, que te lees todo esto Ahorita te vas a comer lees con esta Con el escudito Con el escudito Con el escudito que te queda Coge ahí Ay, por el escudito No tengo mujeres, no tengo mujeres No tengo mujeres Por el escudito que el día está buenco Ay, 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 ay Tan tío Sí, andan, andan ponqueados Eh, esta buleadera de esta gente, chido No le salió, veo Mírate, mírate, mírate Se murió No, te demoraste No, no me demoré, no estabas ahí, en serio No estabas ahí Ahorita vamos Ahorita, ahorita, ahorita No No Y me quitaste un fucking golpe de la voz, mano Eh, mira, la medusa como domina el creepy Tanto, tanto, somos mulf Jajaja Pero es un tiny o un tiny Vamo 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 allá Tiene que estar puleando Demasiada escondedera Mira, mira, se está puleando Míralo acá atrás Ven acá, ven acá Ponle tío Ven, 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 dale Le entramelo, le entramelo Ven acá, ven acá ¡Gózalo! Mira, dime Eh, te pusieron otro cien pesitos en el campo, coño Eh, pero mira la medusa como sabe dominar el dota En vez de correr para atrás En el silencio de asqueroso Voy ahí, voy ahí, voy ahí, voy ahí Si viene se muere Ya estoy aquí Me están denegando a ser Eh, eh Eh, eh Se quedó ¡Ese tipo se pasó! ¡Yo estoy raro! Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá, echate para atrás Olvídate, suscríbete, echate para atrás No, no puedo, no puedo olvidarme, papi El creep es mi vida Colina, colina, va Pero tirame la botella arriba, papi Se botó ¡Te dije que se iban a botar! ¡Solo feo! Se botaron por nuestra culpa No porque Problema de la conexión No porque estoy jugando de un McDonald's No tiene nada que ver con eso, eh No, el sabe que ai El sabe que ese jack sabe que si el mini se murió dado fuese a la tercera se muere el Jejejejejejejeje Le Hmmunavote,rmana ahí hermano Estoy yendo Te di mana ¡Memeno ahí! ¡Avanza! Vaya bien No, lo que también está cogiendo es modestia Se mueve, dale, dale Dale No, desclover está atrás ¿Me puedo también desclover? Dale, ahora este No, el enemigo se murió Con el perro level 13 Vamos Y ahora le cogí un ámbulo y te quedaste ¡Ah, no! ¡Qué bien, Mariano! Fíjate, te ve, fíjate, te ve Vete de ahí ¡No, te veo la rampa! Rotación inútil ¡Cinco, mi hermano, que tal esto tiene mi wallace! No, pero este tipo está muerto por venir a rotar Por rotón se quedó Se mueren, se mueren, se mueren aquí, ¿eh? ¿Están se metiendo a mí un miedo de pinga? No, es creepy, es vía de mí Mira, 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 mira ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No, nos faltó la más Dale, 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 ahí está arrancado, ahí está arrancado ¡Eso se mató! ¡Eso se mató! ¡Eso se mató! ¡Eso! ¡Eso es lo mejor embocado, la paga!